en korea hay muchos juegos de esto hay muchas preguntas de esto porque para que acorralara a ustedes no te molestes en la cama la cama muy chiquito muy chiquito muy chiquito y feo pero en la cama como o sea muy bueno muy bueno pero otro hombre muy guapo muy 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 guapo pero con eso sí no es importante es importante es importante es el ritmo de la situación voy a meter para la cara con una buena es importante no es la parte sexual es importante es importante ¿habitamos ya? no te lo ve tiene mucho dinero feo otro es muy guapo mucha deuda ¿cuál prefieres? feo ¿feo? si obvio que yo veo esta señal pero bueno bueno tiene plata pero es buena o sea la personalidad solo dos solo dos especificaciones no es única con plata feo sin plata bonito sí con muchas deudas con muchas deudas con muchas deudas bueno es que si tiene muchas deudas y de pronto uno no le puede ayudar pues complicado es un problema es complicado es complicado escoge uno el primero primero o qué primero o sea el primero el primero feo pero primero pero primero pero primero ah no piensen que somos interesantes si usted se nace otra vez ¿cuál piere piere? muy bonita o muy buen cuerpo? muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita yo bonita de cara cara? ¿tú? no no sé yo diría que bonita es que yo siento que a veces las personas puede que el arco no sea tan lindo pero si tiene una cara bonita atrae más claro porque es como la presentación ¿cara? 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 sí claro ya mismo día tiene dos citas uno con un hombre ideal puede tomar un café una cita o tiene que ir con la fiesta de cumpleaños de tu amiga verdadera ¿a dónde va? jajajajaja ¿que? en mi amigo por ejemplo o de fiesta de Daniela o un hombre ideal para tomar un café un hombre ideal ¿que? misma hora mismo tiempo yo como se bueno amiga yo llamaríamos a mi amiga y le diría amiga no, no me tengas explicación escoge No, 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 no. No es chocín, no es chocín No es chocín No es chocín ¿Dónde vas a escoger? El hombre de él ¿También? Usted puede ganar dinero ahorita 100% te da 10 millones de pesos O como una lotería 50% de posibilidad que puede ganar Pero si ganas, si te ganas Puede ganar 100 millones de pesos ¿Cuál prefieres? La primera es como más segura Primero seguro 10 millones ¿Puedes ganar 100 pero puede ser que pierda? Puede perder o puede ser que pierda No, la primera La primera Yo me voy a la fija, a la segura Yo digo que Es que es complicado Entonces más arriesgada Arriesga por 10 veces Sí Digamos que yo arriesgaría O sea, en primera vez arriesgaría Si, tú parezcas Sí, soy más arriesgada A ver, sigue pronto Así le doy Ya, ok Ahí tiene un hombre Hay dos hombres Un hombre te va a decir que Todos los días te amo, yo te amo Todos los días te va a decir Te amo, te amo Pero uno, otro hombre No te digo que te amo, te amo Pero una vez al mes Te regala Que te quiere Pero solo regala con Solo regala nada más No dice cariñosa La verdad Yo prefiero el que me dice te amo Todos los días Yo también Sí Nosotros somos más apasionadas Nosotros nos gusta más como el Ah, por palabra Exactamente Sí Exactamente Los detalles son Los hechos son importantes Pero la palabra Afirma La palabra Afirma La relación Primero 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 Pero también Dame que me regalan Pero si Pero si Me regalan Dame que me regalan Hay dos hombres Hay dos hombres Un hombre Todos los días hace pedo Hace pedo Antes de ti Otro hombre Todos los días hace Hipo ¿Cuál prefieres? Hipo sabe hipo Yo prefiero el de hipo Yo prefiero el de hipo Please Un hombre 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 Es difícil ¿Cuál prefieres? No, el segundo El primero El del hipo El del hipo El del hipo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Eso que me has tenido Una cara de mierda En la cara Todos los días ¿Por qué? Y tú ¿Cuál prefieres? Yo prefiero el segundo ¿Pero qué? ¿Hipo o pedo? Hipo, pero Pero hipo es O sea Hipo Uy no No Me quiero aguantar menos pedo La verdad ¿Pedo? Sí, pedo Uy no ¿Hipo? ¿Por qué hipo? Uy no, a mí me da mucho gusto No, más pedo No Sí, los eructos Son peos Pero es que el olor Eso también Menos olor Menos olor Digamos que Si lo ves en eso Menos olor Peo, pero no olor Pues o sea Peo sería chistoso ¿Pero y el olor? Entonces como que Compren sin que no tenga olor Ah bueno Exacto Porque es que el olor Si el olor es más fuerte ¿Pero? No 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 ¿Pero? ¿Pero? Sí ¿Pero? ¿Por qué? Creo que sería una situación chistosa Y pues Todo el mundo se echaba Ah, ¿sí? Ok Es que los eructores Parece como más No ¿Por qué? No Uno Dos puestos Uno щifítos Queas La boca Otra La piedra ¿Peroach Pienja que Pienja? ¿Pienja colada? ¿ove ¿Valenza tengas? No Estás No Posero Pienja Si Pienja pensa Es No Eso es Eso no No Ey Sí Yo prefiero Pienja Talcosa No 까요 Talcosa es como dicen cómo dice, remontando también remontando a la jarga de korea es美� entonces suscríbete ¿Cuál prefieres? ¿Mi mano dentro del calzón de mi novio o la mano de mi novio dentro de mi calzón? ¿Mi mano? ¿Mi mano? ¿Mi mano? ¿Mi mano? ¿Mi mano en mi novio dentro de mi calzón? ¿Tu mano? ¿Mi novio en mi calzón? ¿No? ¿Mi novio en mi calzón? ¿Qué es eso? ¡Me voy a pasar de noche! ¡Chau amigos, I love you!